Bien amigos, luego de este recorrido cultural vamos a despedir el programa con música. Amanda Portales, la novio, nos ofrece el tradicional Son Joyay. Hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde. Son Joyay Son Joyay Son Joyay Son Joyay Son Joyay ¡Vamos! Por nuestra música peruana con tu amiga Amanda Portales. ¡Vamos, Felipe Ruiz! ¡Hazme llorar esa guitarra! Yo te quise como a nadie, Soncoyay, tú no has sabido quererme. Yo te quise como a nadie, Soncoyay, tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve, Soncoyay, conforme vino se fue. El amor que yo te tuve, Soncoyay, conforme vino se fue. Corazón, corazón, Pobrecito mi corazón, Tú no más tienes la culpa, corazón, De haberlo querido tanto corazón. Corazón, corazón, Pobrecito mi corazón, Tú no más tienes la culpa, corazón, De haberlo querido tanto corazón. Corazón, corazón, Pobrecito mi corazón, Tú no más tienes la culpa, corazón, De haberlo querido tanto corazón. Corazón, corazón, Pobrecito mi corazón, Trends Deamblez. Corazón, estás en box. Corazón,血, titano, Pobrecito mi corazón, Hypósito mi corazón. Corazón, Nepent錄é, uno de los demás, Corazón, conlos brosquitos de caras,